Sean nuestras primeras palabras las de bienvenida al consejero de Cultura y Turismo y a todo el equipo que la acompaña, a su secretaria general, María Luisa López Ruiz, al director general de Bellas Artes y Bienes Culturales, don Francisco Jiménez, al director general de Deportes, don Antonio Peñalver, al director del Instituto de Industrias Culturales y de las Artes, don Juan Antonio Lorca, al director del Instituto de Turismo, don Enrique Ojaldón, así como al resto de los miembros de su equipo que nos acompañan, como la directora de gabinete, doña Pepa Plaza. Como ya viene siendo habitual en los últimos años, desde el Grupo Parlamentario Popular procederemos a la evaluación de los presupuestos para 2014, la diputada Francisca Cabrera, que lo hará sobre los presupuestos de turismo, doña Inmaculada González, que lo hará sobre deportes y yo misma sobre Bellas Artes, Bienes Culturales e Industrias Culturales. Señorías, nos encontramos de nuevo ante unos presupuestos difíciles, como ocurrió con el debate de presupuestos de hace ahora justo un año, unos presupuestos complejos que van a requerir de mucha imaginación y de mucha gestión eficaz para el sostenimiento y la supervivencia de las infraestructuras y las industrias culturales de esta región. Pero si algo nos ha enseñado este año difícil, 2013, es que, a pesar de los grandes escollos, ante una situación económica muy adversa y la necesidad de la contención del déficit, la cultura está muy viva en nuestra región y que los grandes esfuerzos que ha realizado y realiza la Consejería de Cultura y Turismo con su consejero, Pedro Alberto Cruz, a la cabeza, tienen su fruto. Como ya hemos dicho otras veces, no nos cuesta reconocer que son presupuestos insuficientes, porque ciertamente lo son. Tampoco el admitir que el año 2014 va a seguir siendo un año de obstáculos y en los que, de nuevo, habrá que hacer sacrificios. Pero ya dentro de unas perspectivas ya mucho más halagüeñas, como ha dicho el señor consejero, porque la consejería ya está ajustada, está dimensionada y ya vemos incluso cómo para 2014 comienzan a subir algunas de sus partidas. Desde el Grupo Parlamentario Popular estamos convencidos de que, a pesar de ello, la Consejería de Cultura y Turismo seguirá haciendo una gestión brillante y eficaz, con iniciativas innovadoras, de repercusión nacional e internacional, como nuevamente lo ha venido demostrando este año 2013, a pesar de los pesares y contra el pronóstico de los más agoreros. Valoramos, por tanto, el esfuerzo que ha realizado la Consejería de Cultura y Turismo al presentar estos presupuestos para 2014, en los que prácticamente se mantienen las mismas cifras que en el ejercicio anterior, con una dotación de 43 millones y medio de euros aproximadamente y con una disminución de 1.388.726 euros, lo que supone una bajada del 3,09 respecto al ejercicio anterior. Cabe destacar también las políticas de redistribución de gastos, que afectan sobre todo a la Secretaría General y a la Dirección General de Bellas Artes, al reducir costes, sobre todo en el apartado de telecomunicaciones e informática, dentro de la línea de medidas de austeridad impuestas por el Gobierno regional, lo que va a hacer que proyectos como Crisol, Árbol, los materiales informáticos no inventariables, o el programa de bibliotecas con su programa de gestión absinés, pues que vaya a ser todo centralizado por la Dirección General de Patrimonio, Informática y Telecomunicaciones, con todo lo que va a suponer de reducción de costes. Bien, ya en lo relacionado con la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, quisiéramos resaltar la buena gestión realizada en 2013, que ha permitido el mantenimiento de las infraestructuras culturales de la región, de sus archivos, sus bibliotecas y sus museos. Infraestructuras que han visto muy mermados sus presupuestos, sí, pero, sin embargo, han ofrecido unas programaciones de gran calidad y que han tenido un gran calado y una importante repercusión social, con un gran éxito de público, la mayor parte de ellas, tan solo recordar las actividades Japón cerca de 2013, en la Biblioteca Regional de Murcia, todavía en programación, o la edición del Salón del Manga de la Cultura Japonesa, que ya celebra su quinta edición. En cuanto a las exposiciones organizadas por los museos regionales, han tenido una gran acogida las muestras de José Luis Cacho en el MUBAM, la de Festina Lente en el Arqueológico, o, por no hablar de la que está actualmente en curso, la dedicada a Marcel Dicham, una partida de ajedrez con Man Ray Dalí, que ha sido producida por la consejería y que, como señaló hace poco el consejero Cruz, está perfectamente diseñada y calibrada y podría estar por su calidad en cualquier museo del mundo. Para 2014, por tanto, se asegura el mantenimiento de las infraestructuras, como los museos de gestión directa de la consejería, los de gestión mixta, y destacamos, sobre todo, esas dotaciones previstas para el Teatro Romano de Cartagena o el Museo Minero de la Unión, en conexión con esa apuesta por el Festival del Cante de las Minas de este municipio. Se asegura el mantenimiento de museos como el de la Catedral, Salcillo, Barranda, el MUCAP de Blanca, con lo cual, eso es altamente positivo. En lo relativo al patrimonio histórico, se ha realizado un gran esfuerzo para la rehabilitación del patrimonio de Lorca, con proyectos que se van a seguir materializando en el ejercicio 2014, dentro del Plan Director para la Recuperación Integral del Patrimonio Cultural de Lorca. Y también, en el área de patrimonio, destacamos muy positivamente las dotaciones destinadas a la apuesta en valor y restauración del yacimiento Medina-Sillas-Encieza, así como el que se asegure el pleno rendimiento del servicio de patrimonio, con esa subida de la dotación para el centro de restauración, que va a garantizar su funcionamiento, además de con esos programas específicos para la restauración del patrimonio mueble Lorquino. Y ya en el área de industrias culturales, pues, como ha dicho el consejero Cruz, hay que felicitar al ICA, al Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes de la Región de Murcia. Es muy positivo que se haya incrementado para 2014 su presupuesto en un 12,03%, pasando de cuatro millones y medio a cinco, cero, cuatro millones. Y en este aumento está muy bien que se contemple esa dotación para la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, que va a contar con una subvención para el año que viene de un millón setecientos mil euros, lo que va a permitir su consolidación y el que siga siendo parte fundamental de la cultura de base de esta región. Resaltamos también que la cultura contemporánea esté bien presente en estos presupuestos, con la Conservera, el Centro Párraga, Verónicas, renovados en el año 2013, cuyas líneas de actuación marcadas para 2014 van a suponer que sigan siendo centros de vanguardia, de referencia nacional e internacional, con políticas innovadoras dentro de una filosofía de gasto adecuada a la situación actual. Se van a seguir manteniendo los grandes ciclos de danza y música en el auditorio y vemos muy positivo el que se estén generando nuevos públicos y que ese nuevo público vaya cada vez más en alza. En este apartado, también felicitar la gran labor que se está haciendo en la Filmoteca Regional. Es muy loable el que haya aumentado su público de forma exponencial en un trescientos por cien, que prácticamente esté tendiendo a su autofinanciación, que haya aumentado su recaudación en más de un cuatrocientos por cien, con lo cual es un dato muy positivo, para celebrar en su décimo aniversario. Todo ello demuestra, por tanto, que a pesar de los presupuestos difíciles y escasos que tiene la cultura hoy día, se están cumpliendo los objetivos que se marcó la Consejería hace años para buscar otras fuentes de financiación externa, a través del mecenazgo e incluso a través de la generación de fondos propios, que permitan que las infraestructuras culturales puedan seguir manteniéndose y ofrecer programaciones de calidad. Queda constancia, pues, nuestra felicitación a todo el equipo de la Consejería por su brillante gestión dentro de un panorama, sin embargo, oscuro para la cultura hoy día, y desde aquí animarlos una vez más a que sigan trabajando con el mismo ahínco, con el mismo entusiasmo, con la misma imaginación, para la consolidación y el impulso de las infraestructuras e industrias culturales de esta región, y para su presencia cada vez más constante y dinámica en la sociedad murciana. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Marín Torres. Tiene la palabra la señora Cabrera Sánchez. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.